Para vivir mejor en Buenos Aires necesitamos un cambio. No solo un cambio de gobierno, un cambio de paradigma. Poner los valores en acción. No más negocios privados en el espacio público. Por eso, acompañanos para hacer realidad los más de 300 proyectos que presentamos y que todavía el PRO no ha tratado. El 26 de abril votá espacio abierto en el Frente para la Victoria para cambiar la legislatura.